¿Qué es la planta de cítrico injertada? Una planta de cítrico injertada consta de dos partes. La parte basal, que incluye el sistema radicular y los primeros 10 centímetros del tronco, es el pie patrón o porte injerto. Y luego está la copa, que la obtenemos a través de una yema, que es lo que nos dará la fruta comestible. Para la obtención del porte injerto o pie patrón, partimos de semilla de porte injerto certificada, se realiza una siembra sobre cama caliente a 27 grados. A los 14-20 días obtenemos los plantines, hacemos la cría de estos plantines que nos insumen entre 6 a 9 meses para obtener el diámetro adecuado para injerto. Cuando obtenemos ese diámetro, adquirimos la yema de los cítricos de nuestro interés en centros de incremento regionales o viveros inscriptos en Senasa y Nase. Con esta yema vamos a dar origen a la copa de la fruta comestible que queremos, es decir, naranja, mandarina, limón, pomelo. Una vez que tenemos el porte injerto logrado, a los 10 centímetros del porte injerto, desde la base, hacemos una incisión en forma de T invertida, con un corte longitudinal de aproximadamente un centímetro y un corte transversal de aproximadamente la mitad del diámetro del porte injerto. Luego hacemos el levantamiento de las dos solapas de corteza. Verificamos el buen despegue de la corteza, fundamental para el éxito de la técnica del injerto. Para la colocación de la yema, se hace por la parte inferior y vamos empujando hacia arriba hasta que la yema se ubique en el medio del corte longitudinal que realizamos. Posteriormente, realizamos el corte del material remanente del escudete con la navaja de injertar sobre la zona del corte transversal. Finalmente, procedemos al atado. La atadura es fundamental que sea firme para hacer un íntimo contacto entre el cambium del escudete y el cambium del porte injerto, que son los tejidos implicados en el éxito de la técnica del injerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!